El primer flash y un montón de espectadores. Se llevarán a cabo los Oscar, una de las ceremonias más esperadas por todos, desde personas que trabajan en este medio hasta los que simplemente son amantes del cine. En este evento, se reconoce el trabajo de aquellas personas que han colaborado para que una película destaque en alguna de las categorías que se premian. Ya se ha comentado mucho sobre lo que se espera de los Oscar, sin embargo, un grupo de expertos son quienes tienen la última palabra y los resultados se sabrán el próximo 24 de febrero en el Teatro Dolby, de, cabe mencionar que entre las favoritas sobresale Roma, una película que para los mexicanos ha sido un gran orgullo, puesto que es hecha 100% en México, ha sido galardonada con varios premios y reconocida mundialmente. No obstante, Este filme se enfrenta contra otras grandes cintas como Black Clansman, Cold War, The Favourite y Vice, y como bien dicen, Detrás de una gran película hay un gran director, ellos son los nominados a Mejor Director, Flecha Hacia Derecha Spike Lee. Es considerado, como uno de los artistas más destacados en la industria del cine, sin embargo, para Spike Lee es la primera, nominación que tiene como Mejor Director por, El Infiltrado del Kaka Kalan. Cabe recordar que hace tres años, el cineasta optó, por no asistir a los premios Oscar en Portesta, a que consideraba que la academia hacía omisiones al momento de, galardonar a artistas de Tez Negra, Flecha Hacia Derecha, Pavel Paulikowski. Luego de su rotundo éxito con, Ida, película galardonada en diversos eventos, donde se premia a lo mejor del cine, el director polaco llega con, Cold War, un filme inspirado en el romance de sus padres pero desarrollada tras la miseria y duras consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, la película en blanco y negro llena amor y otro poco familiar, Paulikowski compite por el premio a Mejor Director en los Oscar Flecha Hacia Derecha. Yorgos Lanzimos, es director de una de las películas más galardonada este año, incluso recientemente fue ganadora de siete premios. BAFTA, y en los Oscar consiguió diez nominaciones en donde destaca a Mejor Director con The Favourite, un filme bastante prometedor en donde se reúnen lenguajes y actitudes fuera de cualquier realidad que se llevaría a cabo en el día. A día de la gente flecha hacia derecha Alfonso Cuarón. Sin duda, Roma, dirigida por el mexicano Cuarón, es una de las favoritas. En la 91 grados entrega de los premios Oscar con diez nominaciones y que además no solo ha sido un gran éxito en nuestro país, sino que ésta ya dio la vuelta al mundo con la historia inspirada en la infancia del director. Recientemente, Cuarón arrasó en los BAFTA con cuatro galardones, Mejor Director, Mejor Película de Habla No Inglesa, Mejor Película y Mejor Fotografía, esto sin mencionar los otros premios que ha conseguido tras su primer presentación, Flecha Hacia Derecha Adam McKay. Con Vice, el cineasta y comediante de Filadelfia compite en la categoría como Mejor Director en los Oscar 2019, Miss McKay. Desde su estreno ha recibido gran aprobación tanto de expertos como de los espectadores. McKay comenzó en la industria luego de que intentó ser el anfitrión del programa Saturday N y GTH Live cargo que no consiguió, sin embargo, su gran talento para crear guiones fue lo que lo llevó a obtener empleo como guionista en 1995. Y aunque no es la primera vez que está nominado en estos premios, esta vez, el director optó con plasmar un poco sobre la vida de George W. Bush. ¡Suscríbete al canal!